La vida es más sabrosa 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 Este es un montón de cosas Acerca Es como uno Uno famoso Le hacen mitos Hablan babosadas de uno No, que tenga valor macizo Miren que todos los días Se aprende algo bueno Y fíjense que ahí Le quiero agradecer A la niña Azucenita La neta del planeta Le quiero agradecer Su correo Me mandó Aquí en la playa Vamos a ver quién es la que me escribió Dije yo Y miren Aboso Si era la maciza Del niño pitujo El pitujo que anda perdido Ya vamos a hablar de él Pero miren La cosa Este fue el El correllito Que me mandó Cuando me dijo la niña Azucena Este De que De que Miren las palabritas Así como Miren Whatever Anyways And so I'm sorry I don't have money Así le voy a decir a la maitra Ya porque no cargo dinero Macizo El chispe Si A ver si no la tunca La voy a dejar en pago Bueno Esas son Este Algunas palabritas Que uno aprende Vean Este Oh my god Vean Whatever Anyways And so Vean A los que viven A todos Vean Allá en la USA Vean A los que viven En Kentucky En Washington En el gran melón Digo la gran manzana Vean Saludito Vean Pues miren macizo Ese es el volado Vean De andar aprendiendo Cosas nuevas Y como uno en la playa Mira hace de todo Este pone ahí A chupar Vean Digo chupar Chupar Don Jucua Mal pensado Saludito Don Jucua Hombre Bueno Miren que Este Pues si Y como mandó Las cheras gringas Para que yo le sirviera De turista Vinieron aquí A estas playas Macizo Mira unas medidas Que tenían Las gringas Planeta El planeta No me coja seria Miren Saben Saben que medidas Eran macizas Miren Las gringas Cheras De la niña Susenita Miren 90 60 Revienta En cholotona La vieja Y ahí andaba Oh oh Mr. Palomello Mr. Palomello Esto que ser Esto que ser Esto se llama mango Le dije Si miren Un mango en flor Ahí Ahí que querían Le llamó la atención Verán Ver el manguito en flor Ahí que les echaran Que le echaran chile Y todo volado Bueno Dijo Buena mañana Les llevo Ahí por el puerto Una maestra Venden Venden Chuco Entonces le digo yo Mira Esto se llama Chuco Le dijo yo Oh de veras Me dijo Esto llamarse Chuco A mi me dijeron Que Chuco Era un macizo Que no se bañaba Me dijo Tenga valor Maciza Le dije yo No hombre Este es un atolito Mire A usted le gusta El chile en el chuco Le dije yo Oh si echaron Mucho chile Mucho chile En el chuco Tenga valor Maciza Le dije yo Total que bueno Si querían chilar Tenga valor Miren el Axel El don Axel Ahí llegó Como yo estoy conectado Macizo Estoy conectado Estoy en la playa Pero estoy ahí con ustedes Me pasan los chambres El secretario Ahí tengo secretario El tigrillo loco Pero ahí le vamos a dar Un descontón de 17 Porque no me mandó las cosas Tenga valor Macizo Mire Aquí dice el Axel Don Palomeo Como le va a ir Saludándole Dice No se acuerda los cheros Como un don Yo me acuerdo Para mal Pero mejor Como ya tiene el carro Ahorita el carro Y fue macetas A ver donde está Macizo Yo lo sé que Aquí estoy en zumbereta Con la tunquita Mire con el chuchito Toda Mira la tunquita La puse a pichinga Derecho Mire que Yo creo que por eso Que estaba a revolcarse En la arena Eh lolita ¿Dónde está lolita? Mejor a los regias Le gusta macizo A los regias Le gusta de plano Pues mire que Este Estaba pensado Que le cuida a la lolita Dice No vea pichinga La tengo ya Este El Tantaneco Me mandó Dice Unas este Unas llinas Vea Y un traje de baño Si aquí lo ando Mire macizo Si ustedes me pudieran ver Mira Si que había traído una bermuda Pero me zampeé ahí al mar Me dio un gran revolcón La babosada Y no me quedo Sin nada En pelotas Y mire Las gringas Ahí las que yo andaba ahí De guía turístico Ah mire Las macizas No hallaban ni donde ponerse Oh my god Oh my god Que sería eso Yo nunca haber visto Un volado así Vea Y como así Le dije Tan vasto soy Le dije No Me dijo Una revolcada así De alguien tan dundo Me dijo Viaja loca Dije yo Vea Y yo ya estaba contento Que me había visto Bueno Ya no iban a hacer vergüenza Sino que iban a hacer Otras cosas Vea Así que por eso Macizo Mire que aquí Hay un guardavidas Vea Dejo baboso Se descuidó Y le robé la tanguita Así que veando Ahí me confunden Que soy guardavidas Yo que soy salvavidas Vaya Que jabón Que jabón Que yo Aquí he venido a vacacionar Macizo Nada que una asignación especial Para verlo El balbo Apáreme Pelachito Que este volado Está bien Bueno Aquí hombre Este mire Fica Aquí en esta playa Bonito Aquí en el puerto Este ya me imaginé Yo a la niayaquita Encaramada en su caballo Tomándose un coco Con pají Tengo valor maciza Miren el niño hincha Usted Es baboso Va que ya no se mete Con los pobres Vea Dice que este El niño hincho Ahí solo de fuera Le anda mensajeando A uno Este que le gusta el video Que no sé qué Que le regale una foto Que quiere un bicho mí Tenga valor macizo Y que la nenita de él Dice o sea La niña Cindy Lo tiene del mero Y que lo agarró Infragante Y que ella se iba a dormir Y total que por ojo No viene Bueno saluda al aguatruchito También verdad El macizo Que pasa ahí desahogando Sus penas Por el once municipal Ahí pasa en radio El macizo No hombre Y mire que mire Este macizo El aguatruchito Mi pueblo macizo Mire el ciber se topa Cuando El ciber se topa Cuando el macizo Este está en radio Es el fenómeno musical Del pueblo Hasta el padre cuco Oye la radio Salvatucho.com Hombre Si hombre Me dije Que para ver Cómo es que se pierda La juventud Tenga valor macizo padre Le dije yo Nada que le gusta Como venía del cuchumbón Le dije Me zampumbo en cocorrón El padre cuco Por abusivo No pues que dije Que para ver Qué es lo que ponen los DJ Me dijo Porque estás pendiente Me dijo Yo estoy pendiente De los valores De nuestra juventud Me dijo Y he de confesarte Hijo mío Me dijo El padre juco Se confesó conmigo macizo He de confesarte Me dijo Que en lugar de ver Babosadas en la televisión Mejor me vengo A aprender los chistes rojos Y la picardía Del tal juco apese Me dijo Ahora si es el chero mío Le dije Me quiere matar Pero es el chero mío A ver Entonces yo le dije Que si aprende con don juca Un gran pícaro Por cierto Si podés mandarme Lo que se confiese Porque esa hipoteca Es la picardía andante Me dijo Los DJ va No Y mire Los demás DJ va El Blaugrán El Blaugrán Andaba bien a pichinga Toda la semana El único que se salva Es el Charlie va Porque dicen que no es bolo Pero de pícaro Tenga valor macizo El Blaugrán Que andaba suspirando Por mis saludos La vez pasada Tenga valor macizo Blaugrán Digo la señora Del del comedor La ilusión Me dio fiado Si le dan fiado A los del Balboa Porque no me van a dar fiado A mí Pues claro Me terminé la cerveza Que me huevié Porque el corazón de ángel De chambroso Andaba diciendo Que yo me huevié Un tambo de gas Pensando que era Un barril de cerveza Si es verdad Yo quería estar chupando Toda la semana santa Pero aquí Mira ahí en el comedor Este es la ilusión Donde le pillan a uno No es que le pillan a uno Sino que le pillan A los del Balboa Y yo como les dije Que andaba ahí Por la misma tranza Mira macizo Que así fue Pero no le he pagado A la maitra Ya me voy a ir zafando Macizo O sea que la vacación Ya terminó Pues sí Va pues Ahí por la misma tranza Ya va No tengo cartera No tengo cartera Maciza Hay que se lo pague La niña Yaquita O la niña Azucena O el don Jucua El don Jucua Me paga todo Saben que les dije Macizo No me tenga valor Ya me voy a ir zafando De aquí Esta vieja me va a cachimbear Está bien cachimbada Ahí mire que le pague No sé Ya se lo Dije yo No me macizo Tenga valor Si eso le pasa a uno Por andar de pobre Vean Si No me macizo Miren que este volado Así es Este volado así es La vida se ríe La vida se llora Pero también se goza Macizo No me Miren Macizo Que esta semana santa Ha sido bien cachimbona Hasta me he imaginado Al macizo Crocker bien doblado En una maca Este con el ganchito Digo En maca separada Vean Es que como el ganchito Se le dan alguna babosada Este y más a pichinga Vean No no El ganchito Yo no sé si chupa Licor Baja licor Baja El manguito tierno Se lo pasa Diciéndole a la niña Que ahí anda meneando Su cola tigriada Y contenta Porque club deportivo No me la verdad Que el faz le puso Así macizo A las cabales A las cabales macizo El faz le puso huevo Que que le puso Por el no llero sordo Le puso huevo Le puso huevo Le puso huevo Ve si hombre Mire a pesar de todo Vea ahí están los macizos Vea con todos los poderes En la semifinal Se van a enfrentar El vigente campeón Isidro Metapán No hombre Si estas Semifinales del clausura 2011 Van a estar pulidas Macizo No se los pierdan A través de la pantalla www.salvatruchos.com Y el donpante Que me va a llevar A la final El 15 de mayo Digo yo Ojalá Ojalá Este Los otros Que mire La otra semifinal La alianza Los albos de la alianza Contra los toritos Del firpo Elefantitos Contra toritos Vaya macizo Tenga un valor O sea que va a estar Bueno Va a estar socado Hombre Ya ven que Ayer Ahí me estaba pasando El tigrillo Fue lo único Que me pasó Que estuvo buena El show de barras De los equipos De los semifinalistas Y del águila Quien se acuerda No Si solo estos macizos Que andan ahí llorando Mira aquí vine a ver yo A ver si encontraba Al pitufo A ver si lo hallaba Perdido Nada No ha hallado el pitufo Se busca Se busca el macizo Pitufo Este Hasta el tigrillo Mandándole besos Ayer macizo Ay papi Le dice No hombre Es que cada vez Miran más pipianadas Ahí en el chat De salvatruchos.com Macizo Yo por eso Mira uso un amuleto Contra la pipiana Y dame macizo Más que este mi chucha Me pone bravo No Eh hombre Eh hombre Mira ahí vi unos pipiancitos Allí en la playa Vean no Unos pipiancitos de playa Vean ahí los andaba siguiendo Este Ay me dijo Agárrese su chucho No me lo esté echando Ah Tenga valor macizo Matizo Le dije Yo no le ando echando Ningún chucho Él es el que Quiere morder pipianes Le dije Ah Bueno saludos a todos los DJs Vean de salvatruchos.com Que hayan disfrutado De esta fecha Vean Aunque sé que ustedes Siguen trabajando Con todos los poderes Pero no sin antes Darle un saludo Muy especial A la nación A Cipoto 81 Vean Ha estado cumpliendo añitos Ha estado manteles largos Maciza Otra que va a estar bien apichín Más que contenta Que su alianza Alianza Así que me voy a salir yo de aquí Vean macizo Si hombre Bueno macizo Miren El volado está así Vean No hagamos mucha bulla Porque yo de aquí Me voy directo a encarmar En la camioneta Porque yo de aquí Me voy a zafar Yo pistonoando Macizo Ahí vean Si No tengo pisto Ahí nos vemos Macizo Ilegal como Pascual